¿Cuáles son los métodos, opciones que existen para actualizar el BIOS de tarjetas madre o placas base Gigabyte? Acompáñenme que te mostraré cómo verificar, comprobar y proceder para la instalación del BIOS en sus diferentes métodos disponibles en tarjetas madre Gigabyte. En nuestro primer ejemplo, utilizaremos una tarjeta madre Gigabyte B450M DS3H Wi-Fi. Si aún contamos con la caja, lo primero que hay que hacer es revisar el sticker o la etiqueta que contiene, además del modelo, número de producto, código de barras, incluso números de serie, nos va a indicar además el número de revisión. En este caso es la revisión 1.3. Y si no tenemos la caja, que nunca anda el pánico y aún podemos verificar qué tipo de revisión y modelo es esa tarjeta madre. Una vez que tenemos la tarjeta madre fuera de su empaque de protección, la sostenemos de esta manera y en este caso con esta tarjeta madre podemos apreciar a simple vista dónde se encuentra el chip del BIOS. Y justo debajo podemos ver de manera legible el modelo en específico. Pero ¿dónde está el número de revisión? A veces se encuentra justo al lado del nombre del modelo, pero en este caso en las tarjetas madres Gigabyte lo iremos a encontrar en la parte inferior izquierda. Este modelo básico de tarjeta madre no nos permite proceder con la actualización del BIOS si instalar un CPU de gama baja o alta, RAM y solamente la fuente de poder. Si vas a comprar una tarjeta madre de gama baja que ha salido al mercado hace años atrás, es muy probable que venga con la última versión del BIOS disponible en el momento de su producción. Así que es muy importante tener esto en cuenta, porque si no cuentas con un procesador compatible de gama baja, es muy probable que no puedas actualizar el BIOS sin uno de ellos, o que tendrás que pedirle a un amigo o llevarla con un técnico para que te actualice el BIOS. Y así puedas utilizar alguno de los CPUs nuevos que esta tarjeta madre pueda soportar. La tercera opción para revisar la versión del BIOS instalada y el modelo de la tarjeta madre es después de instalarle su CPU, memoria RAM y GPU. Ojo, no hay necesidad aún de instalar el sistema operativo como Windows o Linux. Encendemos por primera vez esta computadora semi-ensamblada y podemos ver en la primera pantalla la versión del BIOS instalada. Si les aparece esta pregunta, presionamos la tecla Y de Yes para Sí y se haga el Reset de FTPM. En consecuencia se va directamente al BIOS por primera vez, el cual nos indica que el BIOS ha tenido un Reset y que hay que reconfigurar. Hacemos clic en OK, luego nos vamos a la pestaña System de Sistema, sí, System en lugar de BIOS. Y aquí nos dará nuevamente información de la versión del BIOS instalada y el modelo de la tarjeta madre. Si le damos clic más adelante en QFlash, que es la utilidad que utilizaremos para actualizar el BIOS, no pasará nada. Y nos indicará que no hay unidad de almacenamiento conectada como una USB, disco duro, etc. Una buena práctica después de hacer un Reset de BIOS es que carguemos los valores optimizados precargados en la tarjeta madre. Load Optimize Defaults. Le damos clic o Enter, guardamos los cambios y salimos. Asumiendo que has anotado el modelo de tu tarjeta madre, procedemos a hacer una búsqueda en Internet. En este ejemplo, para Gigabyte B450M DS3H Wi-Fi o Wi-Fi. Elegimos el primer resultado, que es de la página oficial de Gigabyte, el cual nos lleva directamente a la página del modelo de tarjeta madre. Y nos aseguramos que estemos en la página para la revisión REV 1.3. Y luego vamos a la sección de Support, Soporte, en el área, luego en el área Download, Descargas, a la sección de BIOS y hacemos clic. E inmediatamente nos lista todas las versiones de BIOS que han sido publicadas. La primera fue F1 de marzo 11 de 2019. Vamos subiendo hasta llegar a la versión F64, que es la que tenemos, y solo hay una versión más nueva, F65, que es a la que vamos a actualizar utilizando QFlash. Ahora rápidamente les muestro la forma correcta de revisar si es que existen condiciones para cuál versión instalar primero. Ya de entrada, F30 pide que tengas actualizados los controladores del AMD chipset si es que ya tienes una instalación de Windows. Luego, F40 nos indica que hay que instalar primero a la F32 antes de poder instalar F40. Y si revisamos las siguientes F41 y F50, ambas tienen el requerimiento de instalar primero F40 antes. Esta dinámica de requerimientos es muy común, al menos con tarjetas madre de Gigabyte. Otro dato importante y particular para esta tarjeta madre es que apenas con la versión de BIOS F61 fue cuando se introdujo cierto nivel de compatibilidad de la tarjeta con ciertos modelos Ryzen 5000 y 4000. Con el F62 para Ryzen 5000 serie G y luego con aún bastante importancia, mejoras y parches de seguridad para reparar vulnerabilidades. Apenas en F64A se introdujo el soporte para Ryzen 7 5800 X3D y en la última versión, la cual vamos a instalar aún más mejoras de optimización para Ryzen 5800 X3D. Ahora nos descargamos el archivo comprimido que contiene el archivo del BIOS versión F65. Lo descomprimimos y extraemos los archivos con algún programa como WinZip, WinRAR o 7Zip o 7Zip, por mencionar los más comunes. El archivo del BIOS será el B45MDSHW.F65, el cual vamos a copiar a nuestra memoria USB o pendrive y luego procederemos a cambiarle el nombre y la extensión a gigabyte.bin. Conectamos la USB pendrive con el archivo gigabyte.bin, encendemos la computadora y por lo general le indicamos que queremos acceder al BIOS presionando F2 o la tecla Dell de Delete o Super de Suprimir. Una vez dentro, nos dirigimos a darle clic en QFlash o QFlash que automáticamente detectará la USB pendrive y su contenido. Nos desplazamos a seleccionar el archivo de gigabyte.bin, luego hacemos clic en las flechas o presionamos Enter de entrada. Independientemente de tu asamblador o fabricante marca de tarjeta madre, siempre la primera fase durante la actualización del BIOS es la comprobación de la integridad y la validez del archivo que quieres utilizar para su actualización. La utilidad QFlash nos preguntará si queremos iniciar Start y le damos que sí. Después de unos minutos se completará la actualización y se reiniciará la PC automáticamente. No te asustes ni tampoco interrumpas este proceso de ninguna manera. Además, no habrá problema si dejaste la USB pendrive conectada a la tarjeta madre. Para demostrar cómo actualizar el BIOS en los otros dos métodos disponibles, voy a utilizar la tarjeta madre Gigabyte X570 Aorus Extreme. Una vez instalado todo lo necesario, la encendemos y podremos entrar al BIOS para revisar la versión actual, que es F36D. Como buena práctica, le damos en Load Optimize Defaults, guardamos y salimos del BIOS. Vamos a Windows para proceder con el método de la aplicación de Gigabyte, Ad BIOS. Una vez en Windows, hacemos la búsqueda de la página oficial de esta placa base, X570 Aorus Extreme Revisión 1.1. Nos aseguramos que está para dicha revisión y procedemos a ir a la sección de Utility en esta ocasión. Lo que buscamos es ver y descargar la última versión que se haya publicado del Ad BIOS, la cual en este caso es de Enero 12 del 2022. Una vez descargada, descomprimimos el archivo para obtener el instalador. Procedemos a su instalación y ejecución. En la primera sección de esta aplicación, Ad BIOS, por defecto se va a ir a BIOS Information. Y efectivamente aquí podremos ver una vez más el modelo de la placa base y la versión del BIOS instalada. Esta aplicación nos permite actualizar desde unos servidores Gigabyte Update from Server, pero nos actualizará a la última versión disponible. Y con este ejemplo, necesito actualizar a una versión antes de la última para poder demostrarles el otro método. Así que vamos a actualizar utilizando el archivo de BIOS que tendremos que descargar y descomprimir. Importante mencionar que esta aplicación también nos permitirá hacer el respaldo de BIOS actual. Aprovechando el mismo momento, les mostraré que aunque tengamos la versión F36D, que estuvo disponible en algún momento, aún así podrá hacer un downgrade de la versión actual a la F36A. Descargamos la F36A. En mi caso la descomprimí en la unidad de disco C en Windows. La buscamos mediante la aplicación. Seleccionamos el archivo de BIOS X570A o XT.36A. Clic en OK. La aplicación nos hace un recordatorio y pregunta si realmente queremos actualizar. Le damos clic en OK y el proceso comienza automáticamente. Este proceso toma su tiempo y se reiniciará a la PC. Entrará al BIOS y continuará en la utilidad QFlash. Va a ser normal que su equipo se reinicie una vez o varias veces solo y tarde más de lo normal en regresar a Windows. Esto es normal. No interrumpan el proceso. De regreso en Windows, vamos a descargarnos la última versión del BIOS F37B. Muy importante. La memoria USB pendrive debe estar formateada con formato PAD32. Y deben de renombrar el archivo de BIOS a Gigabyte.bin. Esto antes de apagar el equipo y desconectar la tarjeta de video, GPU, memorias y CPU. Solo quedan conectados los cables de energía de la fuente de poder a la tarjeta madre, el ATX Power y el ATX 12V. Puedes que tengas uno o dos de estos. Luego procederemos a conectar la memoria USB que ya está lista en el puerto designado. Las tarjetas madre que tienen esta opción única, como las define Gigabyte Unique Features, vienen con el botón QFlash o QFlash y uno de estos puertos USB con nomenclatura BIOS o BIOS. Y en casi todos los casos de color blanco. En este momento del proceso debes de tener lo siguiente. La memoria USB formateada y el archivo del nuevo BIOS con el nombre Gigabyte.bin. Los cables de la fuente de poder ATX Power de 24 pines y ATX de 12 voltios, también conocidos como cables de CPU, que pueden ser de 4 u 8 pines, deben de estar conectados. El switch de la fuente de poder debe de estar pasando energía. Ahora sí, el botón QFlash en el panel trasero, una vez que lo presionemos por unos segundos y lo soltamos en cuanto comience a parpadear, parpadeará durante el proceso de actualización del BIOS. Tendrás que esperar entre 2 y 3 minutos y el LED dejará de parpadear cuando el parpadeo del BIOS esté completo. Podríamos esperar hasta varios minutos después de que nada esté sucediendo para cerciorarnos de que efectivamente se ha completado. Esto antes de quitar la energía de la fuente de poder, desconectar la USB y conectar todos los demás componentes como la CPU, RAM, GPU y disco duro. Si les surge cualquier duda o pregunta que por alguna razón no llegué a explicar en este video, déjame tu comentario y con gusto te ayudaré. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.